Senadores de Estados Unidos, exigen sanciones contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, y también contra miembros de la Fiscalía General de la República. Los senadores, Marco Rubio, Ted Cruz, Benjamín Cardin, James Lankfor, James Risch, David Perdue, y también Christopher Murphy, enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, haciendo la solicitud. En la carta, acusan a los miembros de estas instituciones nicaragüenses, de estar involucrados directa e indirectamente en violaciones a los derechos humanos. Los senadores, subrayan que existen pruebas contra los implicados, y que han sido aportadas por organismos internacionales de derechos humanos. La mayoría del Poder Judicial nicaragüense, actúa como un brazo político del régimen de Ortega Murillo, y es cómplice de la represión y preservación del poder del régimen, dice la carta. La Fiscalía y los jueces, bajo la influencia del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, han facilitado y respaldado, los abusos cometidos por grupos armados progubernamentales y Policía Nacional contra los manifestantes, dice el documento. La solicitud de sanciones, viene solo una semana después, de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionara al jefe del ejército sandinista, Julio César Avilés Castillo, y también al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalbán, ambos señalados, de apañar a la dictadura sandinista en sus crímenes contra el pueblo de Nicaragua.